Hola, hoy voy a hacer una vaca frita de pollo que es muy sencilla y súper rica y aquí viene lo mejor, solo lleva 5 ingredientes y va a estar lista en 15 minutos, así es que vamos a comenzar primero encendemos la hornilla a temperatura media y en una sartén ponemos 3 cucharadas de aceite vegetal y mientras se calienta voy a ir cortando el ajo y la cebolla ahora echamos las especias y las sofreímos por más o menos 2 minutos luego adicionamos media cucharadita de orégano revolvemos y después echamos el pollo desmenuzado y esto es de un pedazo de pollo asado que me quedó la comida de anoche y para aprovecharlo lo desmenuzé pero si lo que tienen es el pollo crudo sin cocinar solo tienen que ponerlo en agua caliente y lo dejan hervir por más o menos 20 minutos luego lo desmenuzan y ya ya el pollo lleva en la sartén 5 minutos ahora le voy a echar un poquito de sal voy a exprimir medio limón ahora lo revuelvo bien y lo voy a dejar 5 minutos más para que se dore ya está y miren que delicia y vieron que fácil y rápido sé que les va a gustar muchísimo mi vaca frita así es que no dejen de hacerla déjenme sus comentarios debajo y díganme que les pareció también no se olviden de suscribirse a mi canal y darme un like bye